Hola, qué bueno que estemos nuevamente aquí comunicándonos, comunicándonos entre nosotros, comunicándonos con Dios en esta oración para la noche. Me alegra saludarte y proponerte que invoquemos ante todo la presencia de Dios para poder reconocer su acción amorosa en nosotros, que se manifiesta de tantas formas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia, tu acción, creadora, salvadora, santificadora y renovadora. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por todos tus dones particulares, por todos tus beneficios en este día, por los momentos difíciles, por los momentos fáciles primero, por los momentos agradables, aquellos en los cuales me he sentido bien, pero también por los momentos difíciles, porque ellos son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Gracias, Señor, por todo este día. El tema para nuestra reflexión hoy es el que nos propone el Evangelio en Mateo 11, 25, 27. Nos dice que en cierta ocasión Jesús dijo, Estas palabras de Jesús me invitan a reflexionar sobre la sencillez. Es una virtud relacionada con la humildad propia de quienes no son arrogantes ni ostentosos. En la actual sociedad de consumo, todo se rige según las apariencias y peor, cuando se pretende humillar a los demás por lo que se posee, en lo material o en lo intelectual. Una persona sencilla, por ejemplo, nunca pretende ser el centro de atención y evita hablar de sus propios logros. No utiliza toda hora la palabra yo o sus similares. No es extravagante en su forma de vestir. No es artificiosa y evita el lujo inútil, ya que adquiere y utiliza solamente los bienes que considera necesarios. Si adquiere cosas de buena calidad, no lo hace para presumir ser o valer más. Las personas sencillas se reconocen a sí mismas y aprecian a los demás por lo que son y no por lo que tienen o aparentan tener, y lo que tienen está a disposición de quien lo necesite. Señor, dame tu luz para poder revisar adecuadamente mi comportamiento en relación con la sencillez y humildad de corazón. Reviso ahora mi comportamiento. ¿Cómo ha sido mi conducta en relación con la sencillez de corazón? ¿Soy humilde? ¿Soy sencillo? ¿O me dejo llevar por el culto a las apariencias? ¿Que es precisamente una manifestación del falso orgullo, de la soberbia? Pido perdón, Señor. Señor, te pido perdón por todo aquello que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con el valor de la sencillez que tú me has enseñado. Y propongo la enmienda. Señor, te prometo poner cuanto esté de mi parte para realizar adecuadamente este valor de la sencillez. Tú, siendo Dios, te hiciste un ser humano y nunca pretendiste que se te reconociera por hechos o manifestaciones espectaculares o por las apariencias como los fariseos. Concédeme el don de la sencillez de corazón, el don de la humildad. Madre de Dios y Madre nuestra, tú también fuiste sencilla y humilde, sin pretensiones de poder y estuviste siempre dispuesta a servir. Alcánzame de tu Hijo la virtud de la sencillez. Termino con la oración de la generosidad. Compuesta por San Ignacio. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor Rotorno. Todo es tuyo. Dispona tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo a sobre ustedes y a este servidor y a todos nos acompañen siempre. Amén. Que tengas un feliz descanso, un día bendecido y hasta mañana. Amén. Amén.